Si mi nombre está escrito por Cristo En el libro que el mismo tendrá Soy feliz si mi nombre está escrito Soy feliz si mi nombre allí está Soy feliz si mi nombre está escrito Soy feliz si mi nombre allí está A Jesús canto siempre y bendigo A Jesús por su inmensa bondad A Jesús porque estoy en su libro A Jesús pues mi nombre allí está A Jesús porque estoy en su libro A Jesús pues mi nombre allí está Por Jesús el Cordero divino Sé que mi alma con él estará Ya mi nombre está escrito en su libro Soy feliz pues mi nombre allí está Ya mi nombre está escrito en su libro Soy feliz pues mi nombre allí está Cuando Cristo Jesús pase lista A mi nombre yo contestaré Soy feliz si mi nombre allí está Soy feliz si mi nombre allí está Soy feliz si mi nombre allí está ¡Hombre, ahí está!